Pues gente, ahorita, no sé si vieron que abrí el libro de Shum, de la serie Shum, o pueden abrir, va a haber también allí unas tablas de la plaza. Pero este libro es del autor de Nelson, y era el libro que antes se utilizaba para, uno se llamaba análisis de circuito, y tiene un buen capítulo de la plaza, es muy bueno. Entonces fíjense bien que tenemos aquí, ya aquí tenemos la exponencial, miren, e a la menos at, ah pues la transformada de la plaza, el f de ese, a este libro le gusta el f de ese, miren, aquí está en el dominio del tiempo, miren, aquí está en el dominio del tiempo, ¿verdad? Y entonces aquí ya está en el dominio de ese, de ese, miren, ve, ve, si yo hiciera, si yo me voy a hacerlas todas, no acabo, está bien, yo voy a hacer alguna, por ejemplo, miren estas dos, estas dos yo no las voy a hacer, ve, o sea, yo tendría que coger, transformar la plaza de seno de 3t, por ejemplo, y multiplicar, y eso, integrar desde cero hasta infinito, multiplicarlo por e a la menos, a la menos st, ¿verdad? de t, ¿verdad? e integrar un exponencial por seno, ¿verdad? y eso, eso es lo que, lo que, saben de cálculo 2, saben que es por parte, ¿verdad? hay que integrar por parte, para poder hacerla, ¿verdad? sí, 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 no, fichea pues mira, pues mira, como estas dos son por parte, pues acá no las voy a hacer está bien, simplemente usted se memoriza, ¿verdad? o yo en el día del examen les doy una tablita, ¿verdad? les doy una tablita, ¿verdad? donde, donde está e a la menos a t, y aquí hay un 1 sobre s más a ¿ah? sí, se van a usar, por lo menos estas que están, todas estas que están aquí se van a usar seno de omega t es omega sobre s cuadrado más omega cuadrado ¿ves? no se preocupe que esta semana usted practica, vamos a practicar muchos problemas y usted, ya como que se las va a memorizar, yo espero que se las memorice no, pero, pero, no hay problema, no hay problema en no memorizársela porque usted las va a tener en una tabla el día del examen sí, 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 sí espérate, yo sé que hay gente que aquí con buena memoria así que, es a mí y se me olvida o sea que, los que tienen buena memoria, usted memorice seno es con omega arriba, mira seno es con omega arriba s cuadrado más omega cuadrado coseno es con quién? es con s arriba es con la s arriba en el numerador en el numerador ¿está bien? fíjense, miren esta seno seno de omega t multiplicado por una exponencial seno es con omega arriba seno es con omega arriba lo único diferente es que que no es con es con omega cuadrado también, ¿verdad? pero miren, en vez de s cuadrado es s más a es s más a ¿está bien? pero es con ve, pero como es seno es con omega arriba y coseno con s arriba lo que pasa es que es la s en la s que sustituimos s más a dime ¿y esa pregunta de tipo impulso, step, ¿verdad? ajá, eso eso sí lo vamos a hacer ya me invito este impulso y este step de eso vamos a hablar vamos a apagar el proyecto y vamos a hablar bastante de eso para ir introduciendo ya que tú preguntas ya que tú preguntas esta UDT esta UDT en inglés se llama un step pero y en español se llama la función escalón en inglés un step function un step function un escalón un escalón un escalón la función escalón en control se ve también el step el step la parte aquí tiene nombre y apellido UDT aquí tiene nombre y apellido UDT la verdad es que en control en un curso de grado asociado ¿verdad? y yo pues le escondo bastante la matemática bastante bastante la matemática entonces mira aquí hay un aquí el step viste yo creo que yo en términos de lenguaje yo allá en control le hablo bastante del step pero yo creo que yo no te digo que eso es UDT está yo como que te dejo hasta le escondo porque imagínate te lo perdono porque porque eso es un curso que con precálculo es el requisito ¿verdad? así que antes mira la transformada de la plaza la transformada de la plaza del step ¿quién? uno sobre ese ¿verdad? y deja que veamos esta ya mismito en la pizarra esta es la función ¿qué? la función impulso la función impulso ¿verdad? ¿verdad? esta función se llama la función delta de Dirac en inglés Dirac delta poncho ¿habían escuchado eso? la función delta de Dirac de eso vamos a hablar bastante en pizarra bastante ¿entonces que es para T mayor que cero? ah todas todas esas funciones son para T son para T mayor igual a cero eso es correcto inclusive tiene que ser así porque porque la definición de la transformada de la plaza es desde cero hasta menos hasta infinito o sea que todas las funciones gracias por la pregunta todas las funciones comienzan después de T mayor de cero o sea que para para tiempos negativos ¿verdad? pues eso eso la transformada amor no existe ¿verdad? o sea por definición la transformada de la plaza son para funciones para T mayor o igual a cero ¿está bien? cogele aquí un break de video ok gente que cambié cambié de tabla a la página 442 ¿verdad? ¿verdad? entonces aquí ya mismo yo también las voy a anotar en la pizarra para que usted las tenga en su libreta ¿verdad? ¿verdad? aquí hay cosas este quizá quizá este muy básicas ¿verdad? pero que hay que decirlas porque como usted dice eso yo la sobreentiendo ¿verdad? porque soy el profe ¿verdad? pero pero fíjense bien ¿verdad? si usted tiene una constante por f de t ¿verdad? como la transformada de la plaza es un integral usted la constante la saca fuera del integral ¿verdad? pues entonces vea k por f de t ah pues mira ¿cuál es la transformada? k ¿pero por quién? por f de s ¿verdad? por f de s ¿verdad? y entonces si usted tiene sumas y restas de funciones pues la transformada de la plaza de sumas y restas es la transformada de la plaza de cada una de ellas f1 de s más f2 de s y hacia aquí menos para aquí también menos f3 de quién de s ¿verdad? de s ¿verdad? eso eso esa quizás yo no la estas dos son como que demasiado básicas como que se sobreentiende una constante ¿verdad? tú puedes salir fuera de la integral ¿verdad? vamos profa que me indica el simbolito arriba del cero del cero ok 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 he hecho una pregunta y es muy válida y fíjate él quizás no lo notó porque ahorita tú preguntaste todas estas funciones son válidas después de cero son después de cero pero entonces cero menos eso es como quien dice a la izquierda del cero cero más es por la derecha como los límites como los límites exacto es como decir cero por la izquierda y cero por la derecha pues exactamente lo mismo este es cero por la izquierda sí sí exacto exacto pero fíjate que se ahorita en la pizarra yo ni lo voy a escribir voy a escribir cero pelado pues como que cuando era circuito cuando era circuito era importante porque porque tú podías tú podías decir ah cuál es el voltaje del capacitor un instante antes de cerrar el switch o cuál es el voltaje del capacitor un instante después de cerrar el switch si es un instante antes pues cero menos si es un instante después pues cero más entonces quizás antes era importante yo creo que como ha cambiado bastante el curso pues ya no pues ya no ya ahorita yo voy a poner cero pelado sí sí pero 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 fíjate te fijaste mira te fijaste mira la transformada de la plaza de una derivada esto lo vamos a usar mucho resolviendo ecuaciones diferenciales la transformada de la plaza de una derivada ah pues mira es f mayúscula de s pero multiplicada por s y le restamos f minúscula f minúscula de cero o sea que esta está en el dominio de s pero esta está en el dominio del tiempo del tiempo o sea que está en el dominio del tiempo porque es f minúscula o sea no es lo mismo f minúscula que quien que f mayúscula que f mayúscula está bien entonces miren 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 la de la segunda derivada la de la segunda derivada ah pues la de la segunda derivada es es ese cuadrado ¿verdad? ve como es segunda derivada a ver ah pues ese cuadrado por f de s ¿verdad? por f de s menos s por f minúscula y menos y menos la derivada de f minúscula con respecto al tiempo de 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 ese cero ¿estamos bien? o sea ahí ya no sería time invariant si sigue sigue siendo time invariant si 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 y lineal también si 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 y lineal también no hay no hay ningún no hay ningún exponente estos son segundas derivadas si 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 ah tú tú lo que quieres decir es por el s cuadrado lo que pasa es que ya tú estás en otro dominio tú estás en el dominio de s y verdaderamente la linealidad tú la buscas en el dominio del tiempo es buena pregunta también buena pregunta también si si o sea que puede ser que tú que tú en el en el dominio de s ya cuando estás en el dominio de s tú puedas ver ese cuadrado y si si sigue siendo un sistema lineal porque vino vino de un sistema lineal en el dominio del tiempo gracias por la pregunta me gustaría que estos dos jóvenes vestidos de gris si la transformada de la plaza no integra la transformada de la plaza no integra ah pues mira esto es f minúscula pero cuando yo saco la transformada de la plaza pues yo yo cojo yo cojo la transformada de la plaza de esta f minúscula que es f mayúscula y la divido entre s ¿no te acuerdas controles eso? un integral es lo mismo que dividirla entre s eso 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 lo poníamos bastante en simulink en simulink y en los problemas de controle verdaderamente uno sobre ese eso es un integrador y para los que tienen circuitos lineales saben que en circuitos lineales se dan los integradores hasta en el laboratorio con el capacitor en RF f ¿verdad? ah pues fíjate un integrador un integrador es lo mismo que decir un 1 sobre s ¿verdad? uno ¿verdad? que hay un 1 ¿verdad? uno sobre s pero tú coges una función la divides entre s y prácticamente esa es la función integral en términos de la plaza en términos de la vez gente todas estas demostraciones matemáticas están en el capítulo pero están invitados a leerlas no vienen en el examen esas demostraciones matemáticas ¿está bien? ahora vamos entonces a decir profe y que viene en el examen esa es la gran pregunta ¿verdad? ah pues yo a que llamo vamos a cambiar la cámara ah yo a esta ecuación diferencial que está aquí esta ecuación diferencial que está aquí yo le voy a aplicar la transformada de la plaza eso si viene en el examen no no necesitamos la tabla ah por eso no necesitan la tabla ¿ves? yo voy a aplicar ¿verdad? la transformada de la plaza a esa ecuación diferencial que está ahí ¿verdad? y quizás puede ser que el primer ejemplo sorprende un poquito pero ya mañana un segundo ejemplo pues sorprende menos pues el jueves pues sorprende menos otros más ejemplos y puede ser que tengamos el examen el viernes ¿verdad que sí? y yo espero que ahí que no estén sorprendidos pero si usted espera usted espera ¿está bien? vamos a cogernos un break y entonces de video ¿eh? por aquí hay un joven que preguntó de estas constantes y hay de estas y de estas ah pues mira aplicas esta aplicas esta mira constante constante por una función tú 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 ¿ah? ah pues y si hay 2 y 3 está multiplicado ¿está con dónde están multiplicadas? tú las constantes las sacas fuera ahí al ladito y después y después aplicas la de la derivada ah y puedes y puedes aplicar la de la derivada mira la de la derivada o la de la segunda derivada o de la segunda derivada ¿eh? muy bien muy bien ok a mí me está trabajando la pregunta hace rato porque porque fíjate bien aquí usted tiene f minúscula de cero y la derivada de f minúscula de cero entonces a mí me está trabajando y yo bueno bueno allá no es f allá es y allá es y entonces y y es el voltaje de un capacitor entonces uno se tiene que preguntar bueno quizás y de cero si el voltaje inicial del capacitor es cero a lo mejor y de cero pues cero pero entonces también también me tengo que preguntar ah pero también está la derivada ¿vale? la derivada de de y no de de f de cero o de y de cero o de batata de cero gente estas cosas estas cosas ¿ah? para así cualquier función batata de cero puede ser y de cero x de cero y de cero sí 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 para hablar en términos de las dismineriales esto se llaman las condiciones iniciales y siempre en ecuaciones diferenciales se trabaja con condiciones iniciales ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando antes eran análisis de circuito el estudiante tenía que buscar las condiciones iniciales yo no se las daba pero como pero como ahora la parte del circuito pues no está pues yo tendría que darle las condiciones iniciales yo tendría que darle las condiciones iniciales pero vamos a pensar un poquito vamos a pensar un poquito fíjate 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 de un capacitor ah pues podemos asumir que el voltaje inicial del capacitor ¿cuánto es? cero ah pues y de cero ¿cuánto sería? cero ¿sí? ok entonces miren esta miren esta y c la corriente del capacitor que creo que y c e i l en mi circuito eran iguales ¿verdad que sí? y c e i l son iguales ¿verdad? ah pero y c yo dije que era c por la derivada del voltaje ah pues de 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 y de t ¿verdad? ahora pero hay que preguntarse hay que preguntarse ¿cuánto va a ser y y y de t pero de quién? de cero de cero menos o de cero más vamos a ponerlo como en el como en la tabla ¿a cero quién? a cero menos a cero menos pregunto yo ¿este será cero también? si es cero es casualidad de la vida pues no siempre es así no porque no porque y de cero sea cero su derivada también tiene que ser cero porque no es que le estamos sacando la derivada a cero le estamos sacando la derivada a la función y luego y luego evaluado en cero no es lo mismo ni se escribe igual si evaluas primero siempre cero exactamente si tú evaluas primero la derivada de una constante siempre es cero por tanto tú tienes que uno tiene que derivar la función y después se evalúa pero eso es pensando en matemáticas vamos a pensar en electrónica vamos a pensar en electrónica la corriente del capacitor inicial o la corriente del inductor inicialmente ¿cuánto debe ser la corriente inicial del inductor? ¿cuánto debe ser la corriente inicial del inductor? cero los inductores se oponen a cambios instantáneos en corriente los inductores se oponen a cambios instantáneos en corriente ah pues ah pues si esto es cero si esto es cero ¿cuánto entonces debe ser la derivada de y de cero? ¿divides entre ambos lados? ¿cuánto es de y de cero o de cero? cero 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 ¿sí mira? la corriente del inductor inicial es cero porque los inductores se oponen a cambios instantáneos en corriente eso es pensando en electrónica porque si pensamos en matemáticas él tiene razón no porque no porque el voltaje inicial del capacitor era cero esta también tiene que ser cero tuvimos que pensar en electrónica tuvimos que pensar que la corriente del capacitor y la corriente del inductor son que? son iguales porque están en que? están en serio están en serio ah la corriente del inductor es cero ah ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la corriente inicial del inductor es cero? ah ¿por qué? si en un momento dado cerramos el switch el inductor tiene que empezar en cero corriente y ir aumentando esa corriente poco a poco los inductores se oponen a cambios instantáneos en corriente los capacitores se oponen a cambios instantáneos en qué? en voltaje si ese capacitor era nuevo su voltaje es cero y su voltaje inicial o sea que y de cero ¿cuánto es? cero cero también ah pues estas son mis dos condiciones que? inicial condiciones inicial ¿estamos bien? yo no voy a ayudar ¿cómo? yo no voy a ayudar eh bueno 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 fíjate bien que 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 este de 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 la de la de la doble derivada en la transformada de la en su transformada de la en su transformada de la en su transformada de la tu vas a usar f de cero y la derivada de de f de cero quizás 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 si tu tuvieras una triple derivada una 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 tercera derivada pues amor tú tendrías entonces a lo mejor alguna derivada de de orden mayor ah por ejemplo después de la ¿para qué se haya hecho para la transformada? claro 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 pero 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 básicamente lo que te quiero decir es que que en este ejemplo lo que vamos a hacer la que vamos a usar es esta y entonces tú 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 vas a usar más que la función evaluada en cero y y la derivada de la función evaluada en cero también o sea que verdaderamente tú las dos en este ejemplo las dos en este ejemplo serían estar ok gente pero también ya mismo también ya mismo vamos a entrar cuando yo doy controles y este curso a la vez eso me pasó las dos veces que yo di este curso que terminaba controles y me metí a señales y sistemas son las dos cosas del mismo semestre piensa que yo todo el verano voy a hablar de controles gente ya mismo vamos a entrar también voy a aprovechar este ejemplo voy a aprovechar este ejemplo para hablar de otro concepto que quizás es nuevo para ustedes pero quizás no es nuevo para ellos y es el concepto de funciones de transferencia funciones de transferencia una función de transferencia es una función que relaciona la entrada con la que con la salida esa es una función de transferencia gente a sub v es una función de transferencia que a sub v voltaje de salida dividido entre voltaje de entrada pues a sub v es una función de transferencia relaciona el voltaje de salida con el voltaje de quien de entrada pues ya mismo lo vamos a ver ya mismo lo vamos a ver vamos a apagar el video y a hacer otro